El día, el comienzo es salir a bañar porque estamos regresando y ahora de un golpe de luchera en casa. El día de hoy está todo con ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! Sabemos a dificuldade que vai ser dentro do campo. É hora de voltar a ganhar dentro de casa. É hora de a gente voltar a ser forte dentro da nossa casa, Beto. Vamos juntos, todo mundo juntos. ¡Vambora, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es una jugada que el Gallardo, el año pasado, pide una competencia buena en la área. Erré alguna vez en el primer momento y pude acertar en el segundo y comemorar con él. Sabíamos que necesitábamos para volver a confianza. Tenemos un juego de cifra por la Libertadores y acabar con esta sección de victorias aquí en casa. Era parte de eso. Estamos tomando de parabéns por la entrega, por la partida. Y ahora vamos a focar en la semana que quinta-feira. Vamos a vencer. Esto es lo más importante. Hoy de mañana, foco total en la Libertadores porque es el objetivo de nosotros llegar a la competición. Tenemos que estar todos bien. Parabéns a Vitor, a Bruno, a todos los defensores que ahí están. Nosotros estuvimos en otro juego sin tomar gol. Esto es muy importante. Nosotros estuvimos sufriendo y yo que convivo bastante con Vitor, por el día a día chateado por estar pasando por esto. A Bruno, al Bahía, al Pedro, a todos los que trabajan fuerte por esto suceder. Parabéns a todos ustedes. No es solo nosotros en el ataque, no es solo cuando ganamos. Es todo el mundo. Es todo el Daniel, es todo el Lomba, es todo el mundo en el día a día. Un grupo vencedor es así, no es el individual. El individual no ganha título. Vamos pensar en un todo. Vamos pensar que ahora tenemos una final foda en la semana para nosotros. Y yo confío mucho en todos ustedes. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Bye. Bye.